Yo pienso en que tú a mí ya no me amas, parece ser mentira un sueño real. Tú estás con él y a mí me das la espalda, después que juraste tanto amarme. Sabes muy bien mi amor por ti nunca pasó, lo que siento por ti mi ego sobrepasó. No está mal si seguimos al corazón, pero no tires al mar mi proposición, lo que hago lo hago de corazón. Tú sabes mejor que yo mi intención, empecemos de nuevo por favor, ven aquí te daré mucho más que amor. Yo sospecho del dicho al hecho, al pasado tíralo del techo porque yo sospecho que tú estás con él. Solo por venganza, sincérate y avanza y dejemos ya la falsa ma. A donde dejan los momentos que vivimos juntos, no me digas, no vestirse de difunto no te creo. Incluso en ti lo veo, que aún tienes el deseo, pero tu orgullo es fiero. Ahora, párate de frente, alúqueme a los ojos, dame dos razones por las cuales tú tienes ese enojo. Oye, usa la sinceridad, háblame con la verdad, que estamos en soledad, nadie se entrometerá. Sabes que no es casualidad, que en el siglo XXI existe amor de verdad. You know that. Solo imagíname sin ti, tú lo sabes que es así, no es que me quieran y ya, no se diga más ya. Yo pienso en que, tú a mí ya no me amas, parece ser mentira, un sueño real. Tú estás con él, y a mí me das la espalda, después que juraste tanto amarme. Sabes muy bien mi amor por ti nunca pasó, lo que siento por ti mi ego sobrepasó. No está mal si seguimos al corazón, pero no tires al mar mi proposición. Lo que hago, lo hago de corazón, tú sabes mejor que yo mi intención. Empecemos de nuevo, por favor, ven aquí te daré mucho más que amor. ¿Cuándo vas a seguir este juego? Me hiciste perder mi ego, lo echaste al suelo, quisiera decirte que no te quiero, pero no puedo, mentiría si lo niego, lo sabes. Quisiera estar contigo de febrero hasta enero, que de primavera invierno haga frío el año entero pa' abrigarte. Pero, solo espero que si un día él se va de ti, te recuerdes que te quiero aún. Sabes muy bien mi amor por ti nunca pasó, lo que siento por ti mi ego sobrepasó. No está mal si seguimos al corazón, pero no tires al mar mi proposición. Lo que hago, lo hago de corazón, tú sabes mejor que yo mi intención. Empecemos de nuevo, por favor, ven aquí te daré mucho más que amor. Reina, hey, otro capítulo más que se cierra en nuestras vidas. Si te llevas de la gente te mueres, así que hazme caso a mí y a tu corazón y entiende que solo yo te quiero a ti y a nadie más. Cierra la puerta y olvídate del mundo.